La Resonancia La Resonancia reveló un tumor canceroso en su fémur Lo siento Tranquilízate El cáncer es un procedimiento de la naturaleza Para facilitar que los seres humanos superemos los conflictos biológicos Lo que nosotros denominamos enfermedades Responden a un programa biológico especial ¿Qué sucede? Una vez vivido ese conflicto, enfermamos ¿Enfermera? Llamaré a los doctores Lo que hay es un conflicto psíquico Psique, cerebro y órgano están unidos Después el cansancio y el dolor son de alguna forma nuestros aliados Porque nos avisan que debemos descansar Para que la energía canalizada por el cerebro nos ayude a la recuperación La verdad es que cualquier persona inteligente lo entenderá si le pone corazón ¿Qué es lo que me pasa? ¡Hagan algo! La medicina ortodoxa utiliza para el tratamiento del dolor sobre todo la morfina o derivados opiáceos ¿Dónde se localiza el doctor? ¡Ayúdenme! No nos dirá nada si no le quitamos el dolor La morfina bloquea la natural tendencia del cerebro a curarse Diles Que aumente la morfina Los doctores no lo indicaron Los doctores recomiendan mucho descanso y antibióticos Ellos fallaron, pero esta vez tienen razón No lo puedo afirmar La morfina te matará No lo hará El dolor te impide pensar ¡Por eso necesito la morfina! En el momento que el cerebro recibe la orden de fase de solución Porque la persona ha resuelto su conflicto El cerebro desencadena una sintomatología de curación Esa sintomatología es la que tradicionalmente ha sido mal interpretada por la medicina clásica Un dolor ha sido siempre un sinónimo de que la enfermedad se agrava Una de las grandes tragedias de la vida es que algo siempre cambia El corazón y los pulmones funcionan dentro de lo que es la física del caos Pero muchas veces no entendemos qué es el caos y lo consideramos como algo negativo Y el cáncer se ha visto mucho como un caos Una persona muy agobiada que ha sido diagnosticada de cáncer Que ha tenido un tratamiento X Y que en estos momentos le anuncian que tiene metástasis Esa es la teoría de Virchow del 76 Es una teoría que es uno de los pilares fundamentales de la oncología Por la cual un tumor originario puede soltar células que caminando por la sangre Se puedan implantar en cualquier otro territorio del organismo Es una teoría totalmente falsa O sea, no tenemos nada viajando por nuestras células Desde 1976 no se ha encontrado jamás una célula cancerígena viajando por la sangre Es importantísimo que la gente sepa que un cáncer no es una bomba de relojería Que no hay que tener el miedo atroz de que de aquí se me puede pasar a otra parte del cuerpo Que no hay que tener el miedo atroz de que de aquí se me puede pasar a otra parte del cuerpo Que no hay que tener el miedo atroz de que de aquí se me puede pasar a otra parte del cuerpo